Te la pasa buscándome, buscando un pretexto para volver, comernos otra vez, porque como te lo hago no te lo hace él, como yo te como él no sabe comer, como yo te toco él no lo sabe hacer, por eso me llama para resolver, quítate la ropa y ponte en posición, porque esta noche te lo hago yo, yo te hago venir no como ese cabrón, yo te hago gritar baby en la habitación, quítate la ropa y ponte en posición, porque esta noche te lo hago yo, yo te hago venir no como ese cabrón, yo te hago gritar baby en la habitación, soy Florito, por eso me llamo y lo repito Cuando lo hacemos le grabamos el videíto Y cuando está sola solo mando con emoji de diablito Me dice que se toca pensando en el chamaquito Me jala la cadena que le dé un ruquerito Se muerde toda y a mí me pone loquito Su cara de inocente pues la parece diablito Nos venimos juntos y de nuevo lo repito Toda la noche a ti te gusta xingar Yeah, 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 yeah Toda la noche darle sin parar Quítate la ropa y ponte en posición Porque esta noche te lo hago yo Yo te hago venir no como ese cabrón Yo te hago gritar baby en la habitación Quítate la ropa y ponte en posición Porque esta noche te lo hago yo Yo te hago venir no como ese cabrón Yo te hago gritar baby en la habitación Ponte para mí, que quiero desvestirte Quiero sentir tu piel y devorarte otra vez Ven y péndete y déjate llevar, quiero tu cintura y verte disfrutar Y menear pa' acá y menear pa' allá Quiero todo eso, lo hagas al compás de la música Vamos a bailar, vente al forjar, vamos a volar Acércate mija, vamos a calentar Quiero todo eso que tú bien me sabes dar Mami, muévelo, muévelo, muévelo Mami, gózalo, gózalo y péndelo Mami, muévelo, muévelo, muévelo Mami, gózalo, gózalo y péndelo Toda la noche a ti te gusta xingar Yeah, yeah, yeah Toda la noche darle sin parar Quítate la ropa y ponte en posición Porque esta noche te lo hago yo Yo te hago venir, no comerse cabrón Yo te hago gritar, baby, en la habitación Quítate la ropa y ponte en posición Porque esta noche te lo hago yo Yo te hago venir, no comerse cabrón Yo te hago gritar, baby, en la habitación Yeah, yeah, yeah Ready por ti y yo J.C. Si no es J.C. Ready por ti Recuérdame por mi acento Juego ilegal estudio Yeah ¡G!